Ciro, buenas noches. Quiero hacerte una pregunta a ti y a quienes nos acompañan esta noche. ¿Qué tienen en común el Chapo Guzmán y Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent? Además de haber estado involucrados... 50 Cent, el rapero, el hip hopero. Además de haber estado involucrados en el tráfico de drogas desde muy jóvenes, 50 Cent, auténtica leyenda del hip hop, decidió participar en la narración de un nuevo documental de Joaquín, el Chapo Guzmán. ¿Azte rico o muere en el intento? Así se llamó el primer disco de Curtis James Jackson III, mejor conocido como 50 Cent. Una idea seguramente compartida por muchos narcotraficantes, entre ellos Joaquín, el Chapo Guzmán. Lionsgate, la compañía independiente de distribución de cine y televisión con más éxito en Estados Unidos, informó que dará a conocer la historia detrás de El Chapo, su ascenso, fugas y capturas, emanadas en gran parte por su estrecha relación con los gemelos Pedro y Margarito Flores, reconocidos narcotraficantes de Estados Unidos, quienes de ser lugartenientes de Joaquín Guzmán Loera, pasaron a ser piezas claves para hundir al líder del cártel de Sinaloa. Una serie documental en podcast que llevará por nombre Los Gemelos Flores, La caída de El Chapo. Pero, ¿a quién le importan los gemelos? ¿Y cuándo se va a estrenar? Es un misterio, Ciro. Aún no se anuncia cuándo va a ser el lanzamiento, pero ya fue todo un éxito. Y lo que sí sabemos es que será el primero de cuatro episodios de una serie documental en audio que quieren hacer sobre historias criminales. Podcast. Así es. Y lo van a escuchar, lo podremos escuchar en su momento en la plataforma iHeart Podcast Network.